Bienvenidos. En este video hablaremos del código P2070, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código de problema P2070 indica que la válvula de ajuste del colector de admisión, IMT, está atascada abierta en el banco 1. Síntomas del código P2070. 1. Iluminación de la luz check engine, cel, o de la lámpara indicadora de mal funcionamiento, 1.000. 2. Disminución del rendimiento o la potencia del motor, especialmente a bajas RPM. 3. Ralentí brusco o calado cuando el vehículo está parado. 4. Disminución de la eficiencia del combustible. Causas del código P2070. 1. Acumulación de carbono residuos que obstruyen el mecanismo de la válvula IMT. 2. Mal funcionamiento del actuador de la válvula IMT. 3. Problemas con el mazo de cables o el conector que afectan el circuito de control de la válvula IMT. 4. Módulo de control del motor, SM, defectuoso. Soluciones del código P2070. 1. Inspeccione la válvula IMT y el colector de admisión en busca de acumulación de carbono residuos. Limpie o reemplace la válvula IMT según sea necesario. 2. Pruebe el actuador de la válvula IMT para asegurarse de que esté funcionando correctamente. 3. Reemplace el actuador si está defectuoso. 3. Verifique el mazo de cables y los conectores relacionados con el circuito de control de la válvula IMT en busca de daños o corrosión. Repare o reemplace los componentes dañados. 4. Realice un análisis de diagnóstico exhaustivo para identificar cualquier problema con el módulo de control del motor, SM. 5. Reemplace el SM si es necesario. Gracias por ver este video, no olvides dejar un me gusta y un comentario, hasta la próxima.